Listo, vamos a comenzar Muy bien, el día de hoy nos toca ver el tema de circunferencia parte 2 Ahí tenemos circunferencia parte 2 Bueno, en la clase pasada ya hemos visto circunferencia parte 1 Que había sido más o menos ¿Cómo? ¿Algún problema? ¿Qué pasó? Ya ¿Sí observan la pantalla, no? Sí, sí abro Ya, muy bien Circunferencia parte 2 Circunferencia, la clase pasada ya hemos visto circunferencia parte 1 Un tema más o menos, claro tenía algunas cositas Porque era la parte introductoria donde se definían los elementos de la circunferencia Algunas características Vamos a ver la parte 2 Tenemos lo que son ángulos en la circunferencia Muy bien Entonces, en los ángulos en la circunferencia tenemos lo siguiente Tenemos el ángulo central ¿Por qué se llama ángulo central? Porque parte del centro de la circunferencia Parte del centro de la circunferencia ¿Correcto? Parte del centro de la circunferencia Entonces, ¿Qué se cumple? Que el ángulo central y el arco determinado por él Van a ser iguales en medida Es decir, si el ángulo vale 40 grados, el arco también vale 40 grados Si el ángulo vale 30 grados, el arco también vale 30 grados Si el arco vale 100 grados, el ángulo también vale 100 grados O sea, es lo mismo Pero para que sea ángulo central, tiene que partir ¿De dónde? Del centro Por eso se llama ángulo central Porque parte del centro Luego tenemos el ángulo inscrito El ángulo inscrito es aquel ángulo Como el que están viendo acá ustedes Que no va a partir del centro Sino de un punto de la circunferencia O sea, de una esquina de la circunferencia Tengo mi circunferencia, yo agarro un punto de la circunferencia Y trazo un ángulo El ángulo inscrito cumple lo siguiente Que el arco definido por el ángulo inscrito Es el doble del ángulo Es el doble del ángulo Es decir, si el ángulo vale 50 grados El arco vale 100 Si el ángulo vale 80 grados El arco vale el doble Que es 160 Si el ángulo vale 45 grados El arco es el doble de 45 Que es 90 Y así Así podemos obtener ¿Cómo también podemos hallar el ángulo sabiendo el arco? ¿Cómo es eso? Si el arco vale 80 El ángulo es la mitad 40 Entonces depende de lo que te pidan Si te piden el arco Tú lo multiplicas por 2 Si te piden el ángulo Tú lo divides entre 2 Eso va a depender de lo que te pidan en el problema Y con eso tenemos el ángulo inscrito Luego tenemos el ángulo semi-inscrito El ángulo semi-inscrito es igual que el ángulo inscrito En sentido de cómo se calcula El arco va a ser el doble del ángulo Correcto Pero El ángulo semi-inscrito Tiene una característica especial Que el ángulo semi-inscrito Una parte se encuentra adentro Y la otra parte se encuentra afuera Por eso se llama semi-inscrito Miren El ángulo alfa ¿Se dan cuenta ustedes? Todo ese ángulo de acá Hay una parte que está adentro de la circunferencia Y hay otra parte que se encuentra afuera Por eso se llama semi-inscrito Como referencia T es punto de tangencia Quiere decir que es el punto donde va a comenzar A formarse mi ángulo semi-inscrito Muy bien, ya tenemos los tres Ángulo central Parte del centro Y el arco y el ángulo son iguales Ángulo inscrito Parte de un punto de la circunferencia Donde el arco es el doble del ángulo Ángulo semi-inscrito La misma forma ¿No? Una parte está adentro Y una parte afuera Pero se cumple lo mismo, ¿no? El arco es el doble del ángulo Ángulo interior El ángulo interior vendría a ser La suma de los arcos sobre dos El ángulo interior Que es alfa Va a ser la suma de los ángulos sobre dos El ángulo alfa va a ser la suma de los arcos sobre dos ¿Ya está? Y con eso tenemos El ángulo interior Ahora, profesor, pero ¿qué diferencia hay entre el ángulo interior y el ángulo central? Es que el ángulo interior no pasa por el centro O sea, no parte del centro Sino de cualquier punto de la circunferencia El ángulo central El ángulo central Perdón, el ángulo inscrito Bueno, los errores El ángulo interior El ángulo interior Que están viendo ustedes El ángulo alfa Ese ángulo interior es La suma de los arcos sobre dos Ahora El ángulo interior ¿Sí? ¿Por qué se llama interior? Porque se encuentra totalmente adentro de la circunferencia ¿Sí? Totalmente adentro No está tocando un punto en la circunferencia No está afuera No, está totalmente adentro Pero como lo pueden observar El ángulo interior alfa Se encuentra totalmente adentro de la circunferencia ¿Qué más tenemos? El ángulo exterior El ángulo exterior ¿Cómo se define? El ángulo tita es La resta de los ángulos De los arcos, perdón Dividido entre dos El ángulo tita es La resta de los arcos definidos Sobre dos ¿Cómo es eso? ¿Por qué se llama exterior? Claramente lo pueden ver El ángulo exterior se encuentra fuera De la circunferencia ¿Se dan cuenta? Se encuentra fuera Este ángulo tita Se encuentra fuera de la circunferencia Por lo tanto Este ángulo es exterior ¿Y cómo se define? Si yo Defino mi ángulo exterior Miren con estas líneas secantes Como se dan cuenta ustedes Adentro de su región Se definen dos arcos Un arco alfa Y un arco beta Esos dos arcos ¿Sí? Se restan y se dividen entre dos Con eso calculo el ángulo exterior Y así salen todos Y acá hay una propiedad particular Esa es la propiedad del payaso La propiedad del payaso ¿Qué nos dice? Si yo tengo Dos tangentes Miren El ángulo está definido Por dos tangentes ahora Y justamente Hay un ángulo Que lo está definiendo Como el de acá Solamente hay un arco Que lo está definiendo Miren Tengo las tangentes Y acá hay un arco definido Se cumple que el ángulo Y el arco Tienen que sumar ¿Cuánto? 180 grados Esa es la propiedad del payaso Todas estas propiedades Van a tener importancia Al momento que nosotros Empecemos a resolver Y va a ser mucho más sencillo De lo que están viendo ahora Entonces El ángulo tita Más el ángulo beta Tienen que sumar ¿Cuánto? 180 grados ¿Por qué? Por la propiedad del payaso Son dos tangentes El ángulo Y el arco Suman 180 grados Una observación final Si yo tengo Una circunferencia Y sobre el diámetro ¿Por qué es diámetro? Miren Porque justamente Pasa por el centro ¿No? El diámetro Y sobre el diámetro Se construye Un triángulo El triángulo Va a ser un triángulo rectángulo Donde el ángulo de arriba Va a ser 90 grados ¿Si? Eso siempre se va a cumplir Si yo tengo Una circunferencia Y sobre el diámetro Construyo un triángulo El triángulo Va a ser un triángulo rectángulo Como están viéndolo ahí Muy bien Y como lo decía Esto va a tomar relevancia Al momento de que nosotros Empecemos a resolver Nuestros ejercicios Veamos entonces Número 1 Tenemos Calcula X Si O es centro Muy bien O es centro Es decir Que X Es un ángulo central Porque O es centro Me falta definir Este arco ¿Por qué? Se dan cuenta Que el ángulo X Mira al arco AB Y el ángulo 24 Mira al arco AB Entonces Me doy cuenta yo Que el ángulo X Y el ángulo 24 Los dos Están mirando Hacia el arco AB ¿Por qué se llama arco? Porque es una curvita ¿No? Una porción de circunferencia Se llama arco Entonces Este arco AB Está definido Tanto para 24 Como para X Entonces Si este ángulo Es 24 ¿Cuánto valdrá Este arco? Y para eso Tenemos que usar La propiedad Del ángulo inscrito ¿Qué se cumple? Que si el ángulo Inscrito es 24 El arco Es el doble Este arco AB Es el doble De 24 Muy bien ¿Cuánto es el doble De 24? ¿Quién me dice? 48 48 Muy bien 48 ¿Listo? El arco es 48 Muy bien El arco es 48 Vamos a definirlo Y ahí está Si el ángulo Es 24 ¿El arco cuánto es? Es 48 Por la propiedad Del ángulo inscrito 24 Su arco es el doble 48 Ahora Parte 2 En esa Estructura Que están observando Ustedes Si el ángulo Es X Y este arco Es 48 ¿Qué se cumple? Como este X Es un ángulo central El ángulo Y el arco Son iguales Es decir Por ser A o B Ángulo central Se cumple lo siguiente Que el ángulo A o B Es igual a 48 O sea Estos dos son iguales Por lo tanto X ¿Cuánto vale? 48 Y esa sería la respuesta A mi ejercicio Entonces Por ángulo Inscrito Hemos visto que el arco Es 48 Hemos visto Que es 48 Si Hemos visto Que es 48 ¿Bien? Entonces ¿Por qué? Por ser ángulo Inscrito el 24 Este arco es 48 Ahora El ángulo central Que justamente Parte del centro De la circunferencia Porque acá te lo dice ¿No? O es centro Es igual al arco En medida O sea X Es igual a cuánto? A 48 Muy bien ¿Alguna pregunta En la solución Antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Listo Muy bien Continuemos entonces Que no hay ninguna pregunta Vamos a continuar Vamos al número 2 Muy bien Acá tenemos La pregunta número 2 Me dice Calcula X Si P es punto de tangencia Justamente Esa es condición Necesaria Para que este ángulo X Sea Semi Inscrito ¿Por qué? Una parte del ángulo Se encuentra adentro Y la otra parte Se encuentra afuera Vamos a ver Entonces Primer lugar Tenemos que calcular El ángulo Que falta acá El ángulo Del vértice A Como el triángulo APB Bueno pues Como esta estructura APB Es un triángulo Claramente ¿Cuánto valdría este ángulo? Acá tengo 110 Y acá tengo 40 ¿Cuánto suman 110 Más 40? 150 150 Muy bien Pero ¿Cuánto le faltaría Para completar el triángulo? 30 ¿Por qué? Porque en un triángulo Se cumple que la suma De los ángulos internos Es ¿Cuánto? 180 ¿No? 110 Más 40 Es 150 Más ¿Cuánto me da 180? Más 30 Por lo tanto El ángulo de acá Es 30 grados Ahora Como este ángulo Es 30 grados Este ángulo Es un ángulo Inscrito ¿Cómo es eso? Mira Quiere decir Que su arco opuesto Mira Acá es 30 Su arco opuesto ¿Cuánto vale? Su arco opuesto Tiene que ser el doble Le habíamos definido ¿No? Si yo tengo un ángulo Inscrito Su arco es el doble ¿Cuánto es el doble De 30? ¿Cuánto? 60 60 Muy bien 60 grados ¿Correcto? El arco es 60 grados Ahora Como este ángulo X ¿No? Miren Como este ángulo X Es un ángulo Semi-inscrito ¿Qué se cumple? Que su arco Es el doble Es 60 Por lo tanto ¿Cómo calculo el ángulo? Para calcular el ángulo Tengo que dividirlo entre 2 Ojo Cuando te piden el arco Tú multiplicas por 2 Cuando te piden el ángulo Tú lo divides entre 2 Entonces ¿Qué hacemos? Miremos Como P Es Semi-inscrito Entonces El ángulo X Es La mitad del arco La mitad del arco 60 entre 2 ¿Cuánto es 60 entre 2? Gracias ¿Cuánto es? 30 grados 30 grados Por lo tanto El ángulo X Es 30 grados Entonces Tienen que saber bien Si tú tienes el ángulo Y te piden el arco El arco es el doble Pero si tú tienes el arco Y te piden el ángulo Tú tienes que hacer El proceso contrario Ya no vas a multiplicar Si no vas a dividirlo entre 2 60 entre 2 ¿Cuánto me da? 30 grados Muy bien ¿Alguna pregunta en la solución Antes de continuar? Muy bien Vamos a ver ¿Cuánto están con cámara? A ver Vamos al ejercicio Número Vamos al siguiente No hay ninguna pregunta ¿No? Antes de continuar Ya Pasamos al number 3 En el número 3 Me dice Calcula X Si T Es punto de tangencia Y me dice TA ¿No? El arco TA Es 70 Y el arco AB Es 120 Muy bien Yo voy a describir eso acá En la figura Me dicen que TA Es 70 grados Muy bien Voy a dibujar Mi arquito TA De color morado ¿Y cuánto vale? 70 grados Correcto Ahora Tengo AB AB ¿Cuánto es? 120 Ahí te lo dice 120 Lo pongo Coloco el color turquesa ¿Y cuánto vale? 120 Grados Muy bien Ahí tengo 120 grados ¿Correcto? 70 Y 120 Muy bien Me falta Esto de acá Me falta Esta porción De acá ¿Por qué razón? Como X Es un ángulo Exterior Porque se dan cuenta Que está fuera Totalmente ¿No? Ese ángulo exterior Vendría a ser La resta De los arcos O sea Dentro del ángulo Se dan cuenta Que se definen Dos arcos El arco El arco TB Y el arco TA ¿Qué se cumple? Que X es La resta De los arcos Dividido entre dos Entonces ¿Qué hacemos acá? Lo siguiente X ¿Va a ser igual a cuánto? Ah Pero eso Falta El arco De acá Muy bien Acá tengo 70 Y acá tengo 120 Muy bien ¿Cuánto vale este arco? Acuérdense Dice que la circunferencia La vuelta Mide 360 grados Si acá tengo 70 Y 120 ¿Cuánto le falta Para 360? ¿Quién me dice? Miren Ya tengo 70 Y 120 Hasta ahí tengo 190 ¿Cuánto le falta Para 360? ¿Cuánto? 170 170 170 Muy bien O sea Que el arco Que faltaba Era 170 ¿Cómo lo calculamos? Bueno Acá 70 Acá 120 Y resto 360 Menos 190 Y eso me da 170 Finalmente X ¿Qué vendría a ser igual? Muy bien Vamos a ver Como P Es un ángulo exterior El ángulo exterior X ¿Qué vendría a ser? La resta de los arcos ¿Sí? La resta de los arcos Sobre 2 Muy bien La resta de los arcos Sobre 2 Muy bien Tenemos 170 Menos 70 Es 100 100 Sobre 2 ¿Cuánto es? 50 Entonces miren lo que hicimos El ángulo X Vendría a ser La resta de los dos arcos Siendo 70 Menos 70 Dividido entre 2 100 Entre 2 ¿Cuánto es? 100 Entre 2 Me da 50 Listo Muy bien ¿Alguna pregunta En la solución Antes de continuar? Muy bien Entonces lo que hicimos ¿Qué fue? Completar Toda la circunferencia Tiene 70 Tiene 120 Y faltó completar El 170 Que es Lo que le falta Para que dé A toda la vuelta Ahora X ¿Qué vendría a ser igual? 170 Menos 70 Sobre 2 Definición De ángulo exterior Resto de los arcos Y lo divido entre 2 170 Menos 70 Es 100 100 Sobre 2 Me da 50 Listo ¿Alguna pregunta En el número 3 Antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Muy bien Pasamos al siguiente Si no hay preguntas Número 4 A ver Me dicen que P, R y Q Son puntos de tangencia Bueno Y me dicen Calcula X Si P y Q Son puntos de tangencia Te tienes que alegrar ¿Por qué me tengo que alegrar? Profesor Porque puedo usar La propiedad del payaso ¿Cómo es eso? Mira Si ese ángulo es X ¿Cuánto mide el arco? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Si este ángulo es X ¿Cuánto mide el arco PQ? ¿Cuánto mide? A ver Es un ángulo inscrito ¿Se acuerdan que Si yo tengo el ángulo inscrito El arco es el doble? Entonces Si el ángulo mide X ¿Cuánto mide el arco? ¿Cuánto mide el arco? Repito 140 No, no El ángulo inscrito es X ¿Si? Porque se encuentra Dentro de la circunferencia ¿De acuerdo? Miremos el ángulo X Ojo El 70 todavía no lo vamos a usar Todavía no ¿Si? Miren el ángulo que se encuentra Acá dentro de la circunferencia Este ángulo es X Ángulo inscrito Se cumple que el ángulo Bueno Que el arco determinado Por el ángulo inscrito Es el doble del ángulo Entonces Si el ángulo es X ¿Cuánto mide el arco? Si es el doble 2X Repito Si el ángulo inscrito Solamente veo uno con cámara Muy bien Si el ángulo inscrito Es X El arco PQ Es el doble Es el doble O sea Ese arco de acá Es el doble de X ¿Cuánto es el doble de X? 2X Muy bien Por ser ángulo inscrito Si este es X El arco es el doble 2X Ahora Por ser punto de tangencia Se cumple la propiedad del payaso ¿Qué dice la propiedad del payaso? La propiedad del payaso dice Que si yo sumo 2X Más 70 O sea Si sumo el ángulo Y el arco que se encuentra Mira El ángulo afuera Y el arco Que se encuentra en la circunferencia Si sumo estos dos Me tiene que dar 180 grados Esa es la propiedad del payaso O sea Que estos dos de aquí Van a sumar 180 2X más 70 Es igual a 180 70 pasa a restar ¿Cuánto vale 2X? Si el 70 pasa a restar ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 110 110 Muy bien su compañero Vale 110 70 pasa a restar Tengo 180 menos 70 Me da 110 El 2 que está multiplicando ¿Cuánto pasa? ¿Cómo pasa? Perdón Pasa a dividir ¿Cómo pasa? Pasa a dividir Muy bien Pasa a dividir Entonces El 2 pasa a dividir ¿Cuánto me da X? 50 y 55 ¿Cuánto me da X? 55 Entonces lo que hemos hecho acá Es lo siguiente ¿No? Si el ángulo es X El arco es el doble 2X Ahora La suma de 2X Y 70 La suma de estos dos Te tiene que dar 180 Luego El 70 que está sumando Pasa a restar 180 menos 70 Me da 110 Y luego el 2 Que está multiplicando Pasa a dividir Y X me da 55 Muy bien Hemos visto las propiedades Y le hemos aplicado ¿Alguna pregunta sobre la solución Antes de pasar a la número 5? No problema Espero Espero Acuérdense las propiedades Acá estamos aplicando Full propiedades Y se dan cuenta Que esas propiedades No son difíciles Por el momento Muy bien Vamos al ejercicio Número 5 P y T Punto de tangencia Ah ya profesor Acá se puede aplicar La propiedad del payaso Si Se puede aplicar La propiedad del payaso Y eso es lo que vamos a aplicar acá Miremos Primero Antes de aplicar La propiedad del payaso Tenemos el ángulo X Este ángulo es X ¿Cuánto mide ese arco? Si el ángulo es X ¿Cuánto mide el arco? 2X Muy bien Muy bien 2X Por ser ángulo inscrito Correcto Y ahora Por la propiedad del payaso ¿Cuánto mide ese arco? Vamos a ver Por la propiedad del payaso Este arco y el ángulo Tienen que sumar 180 ¿Cuánto mide el arco? Si el ángulo es 40 ¿Cuánto mide el arco? 140 Porque tienen que sumar 180 grados Muy bien 140 Listo Y ahora ¿Se dan cuenta que se ha formado Toda la circunferencia? Tengo 2X para la izquierda 140 para la derecha ¿Esos dos cuánto tienen que sumar? Esos dos tienen que sumar 360 ¿No? Bueno Primero hemos hecho la propiedad del payaso Acá está La estamos definiendo Lo que hicimos hace un momento Donde PRT Es 140 grados Ya Ese es lo primero Lo segundo Es justamente Hallar Todo 2X Que es el arco De la izquierda Más 140 Que es el arco de la derecha Es 360 grados El 140 Que está sumando ¿Cómo pasa? ¿Cuánto sale eso? 220 Muy bien 2X es igual a 220 Muy bien Buena participación Correcto Solamente veo 2 Con cámara Muy bien El 2 pasa a dividir ¿Cuánto vale X? 110 Muy bien Muy bien ¿Cuánto vale X? 110 ¿Sí? 110 110 Entonces Por ángulo inscrito El arco es 2X Por la propiedad del payaso El arco de la derecha Es 140 Sumamos 2X más 140 Me da toda la circunferencia Que es 360 grados Operamos Y obtuvimos que X vale ¿Cuánto? 110 Grados ¿Cuánto vale? 110 Grados Listo Y con eso Hemos obtenido Nuestra respuesta ¿Alguna pregunta De la solución De la 5 Antes de continuar? Ya muy bien Ahora A usted le va a tocar Hacer el trabajo sucio ¿Cómo es eso? Ahorita lo van a ver A continuación Hay una miscelanía De alguna pregunta Que ustedes van a realizar Las propiedades Están ahí Ahí están Las propiedades Están ahí Ya están Muy bien Les voy a agrandar Para que vean ustedes Listo Muy bien Sugerencia La 2 Es tan sencilla Miren las propiedades Del ángulo inscrito La 3 Miren las propiedades Del ángulo exterior La 5 Miren las propiedades Del ángulo inscrito Muy bien Entonces Ustedes van a realizar Esos ejercicios Es con nota Ganable Obviamente Es con nota Ganable A ver Intenten hacerlo Acuérdense Que ya estamos A postumerías Del final De la vida Projetar los 2 Sale 30 Y me dijo Coronado ¿No? Sí Correcto Muy bien Sale 30 ¿Por qué razón? Explíqueme Porque Me pide El ángulo Y tengo que Dividirlo Nada más Entre 2 El arco del 60 Correcto Muy bien Dime En la 4 Sale 120 En la 4 A ver Ahorita voy a ver Un ratito En la 4 Sale 120 Correcto Muy bien 120 grados A ver Explique lo que hizo Por favor Por favor ¿Cómo obtuvo Beta? Debido a que Están dentro De un triángulo Restángulo Se sumé Los lados Los ángulos Y lo igual A 90 Para después De allá De este Beta Ya Y una vez De allá Beta Este Multiplique Beta por 4 Que es lo que Necesito Y después Como Está En un ángulo Suscrito Lo multiplique Correcto Muy bien Acá Le coloco Su Norte Participación De Mira Fue su compañero Coronado Participación Semi Especial Muy bien Le voy a dar A sugerencia De la 1 En la 1 Me dicen ABC Todo eso es 280 Entonces ¿Cuánto valdrá Este arco AC? Como Como Déjanse cuenta Toda la circunferencia Es 360 ¿Cuánto valdrá AC? Si todo lo demás Es 280 A ver ¿Cómo lo calcularía? Toda la vuelta Es 360 El arco Es 280 Lo que me falta Que es el AC ¿Cuánto vale? Y con eso Calculan rapidito El ángulo central ¿Cuánto vale? 80 80 Muy bien Arbaez La número 5 También La pueden realizar La número 3 También 5, 3, 60 No Observen bien 90 ¿Por qué razón? Creo que Como es X Como es Un ángulo Escrito Entonces X Y un ángulo 45 Entonces También El 45 Me pide hallar La suma De X Porque 45 45 Correcto Muy bien Muy bien Tiene su participación También su compañero Triple Participación Muy bien Por partida Triple Muy bien Ese es para El curso de trigono De geometría Perdón Geometría Listo La número 3 En la número 6 Tienen que usar Lo del ángulo Semi-inscrito Usen el ángulo Semi-inscrito Y les sale rápido Observen bien Falta la 3 Y la 6 En la 7 sale 35 En la 7 sale ¿Cuánto? 35 A ver En la 7 sale 35 Sí, correcto Muy bien Sí 35 grados ¿Cómo salió 35? A ver Explica Lo primero que todo Antes de utilizar La teoría del ángulo Semi-inscrito Aunque hay A Que es el centro Entonces Dice el triángulo rectángulo De 50 Supongamos que era X 50 más X Igual a 90 Siendo X 40 Una vez obtenido A la parte del centro Podemos utilizar El ángulo Semi-inscrito Que sería Este A Que sería 40 Es igual a B Beta Que no tengo Más 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 45 Que dice que La medida del Del arco Si me equivoco De CD Es igual a 25 Y sobre 2 Entonces Siendo a todas Eso no se lo tenemos Ya está bien correcto Se van dividir entre 2 Nomás Pero sí Muy bien Buena lógica Muy bien Ya está a las 7 Falta la 6 La 3 Y la 8 A ver lo demás Como van En esos ejercicios Pero la 8 Es muy parecida A la 7 Es muy parecida A la 8 Es muy parecida A la 8 Es muy parecida Nadie ha sacado la 3 La 3 está fácil 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 Muy bien, 35 ¿Cómo le salió 35? Tendrá que explicarlo por el chaco Tendrá que activar su audio Está por cámara A ver, vamos a verlo Un touch Ya muy bien Correcto, correcto señorita Muy bien Perfecto Perfecto Listo Muy bien alumnos Pueden descansar O pueden ir al baño Tomar un jugo Como ya le dije el día a día Entonces mañana tenemos la recuperación De antemano les estoy diciendo Les hago recordar Voy a procurar que no pase situaciones como esta Porque son incómodas para todos No? Vamos a ver